El Evangelio de hoy tiene una fuerza impresionante. Por una parte nos encontramos con una caravana de muerte. El hijo de una viuda ha muerto y lo están llevando a enterrar fuera de la ciudad. Por otra parte, Jesucristo está entrando en la ciudad. Con estas dos caravanas se encuentran, evidentemente, la vida de Cristo vence a la muerte. Jesús se acerca al ataúd, lo toca y dice estas palabras maravillosas. Joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó. También en nuestra vida, en nuestro entorno, hay mucha muerte, mucho pecado, mucho dolor. Y tenemos que dejarnos encontrar por Cristo, que nos vuelve a decir a cada uno de nosotros, a ti te lo digo, levántate y dejarnos levantar por su amor misericordioso. Que Dios los bendiga.